Hola a todos Perdonad si se me oye un poco mal Es que se me ha estropeado el micro de corbata Y le tengo aquí enganchado con celo Así que por favor suena bien Este vídeo es un vídeo Totalmente de Fangirleo Estoy de vacaciones en mi casa En Valladolid y como el vídeo anterior Que grabé de mis libros de la infancia Pues me he ido a las estanterías De mi hermano y he empezado a A recopilar libros que Me marcaron mucho en mi adolescencia Juventud Y pues quería enseñaros Las versiones, las ediciones que yo Leí de esos libros Empezamos con uno de mis libros Favoritísimos si no los Conocéis ya No se que hacéis que no habéis leído esta Maravillosa historia en algún lugar Al tiempo de Richard Mateson Maravillosa, espectacular Pues esta es la primera edición que yo me leí Que es como la de bolsillo que yo tengo pequeña Pero un poco más grande El prestigio de Christopher Priest La edición que yo tengo Es la edición que se hizo después Cuando estrenaron la película Pero esta es la edición de Minotauro Que yo me leí Me leí Y Es del 2002 El libro fue escrito en 1995 Y me parece una edición preciosísima Me encanta Después aquí tenemos Cuatro maravillas de Nell Gaiman Los dos primeros libros que yo leí de Nell Gaiman Que fueron los dos primeros escritos por él Neverwhere y Buenos Presagios En las ediciones estas que ya es imposible de encontrar Y son preciosísimas Y están aquí guardaditas Como un tesoro Pues que la edición de Buenos Presagios me encantaba Me encantaba Y después tengo Desazman el libro de los sueños Que es una recopilación de relatos cortos Y es muy muy genial Y después la edición de bolsillo de los hijos de Adamsey Que también me encanta Creo que esta edición Creo que todavía se puede conseguir No sé si es la misma portada Pero creo que sí Bueno pues aquí tenéis la edición Que yo me leí del Hobbit Esta edición es del 91 Después mi mamá me regaló la edición Que tiene el porte dorado En blanca Del Hobbit y del Señor de los Anillos Pero esta fue la primera edición Que yo me leí del Hobbit Después madre mía Tengo algunos Como se nota que en mi casa Nos gustan los libros de bolsillo Y mira este por ejemplo Está hasta plastificado El juego de Ender También en una edición de bolsillo Antiquísima Del 93 Buenísimo Después Vaya portadas ¿Eh? Confesiones de un vampiro O entrevista con el vampiro De Anne Rice Fijaros que edición también A ver No sé ni de qué año es Del 94 Es esta Esta edición es posterior a la peli Esta edición es del 92 El club de los poetas muertos Lo que lloré yo con este libro O sea una cosa increíble Encima es que me vi Me leí el libro antes de ver la peli Y fue Brutal O sea Me leí el libro Lloré Y después me asocó de mí Seguidamente vi la peli Y lloré más Así fue Después esta edición Preciasísima De El vino del estilo De Bradbury Que me encantó Este libro Espero conseguir una edición Para mí Para mi biblioteca Es muy guay La edición Del color de la magia De Terry Pratchett Que yo me leí Fue esta Me encantaba Me encantaba El dibujo de la portada Ahí se dice un poco Así un poco cutré Del 89 Es esta edición La mítica edición De bolsillo Del guardián Entre el centeno De Schalinger Me encanta Porque antes Hacías los libros Pequenitos O sea Todos los libros Que os estoy enseñando Me los podría llevar En el bolso Perfectamente Ahora se empieña En hacer los libros Gigantescos No lo entiendo Otro libro Que me marcó Mucho 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 Fue El perfume En esta edición Mira 4,95 Valía Mira que edición Verde ahí Luminosa Esta edición Creo que se sacó Antes de La que sacaron De cuando iban a hacer La peli Del 2005 Es esta edición Y me lo leí Más o menos Por esa fecha Después Matar a un ruiseñor De Harper Lee Que hace El año pasado Ha habido un boom Porque han sacado La segunda parte Y todas estas cosas Después tenemos Las leyendas De Gustavo Adolfo Becker Que Estuve bastante Obsesionada Una época Con Becker Y aquí Hay cuatro leyendas Y me gustaba mucho Este libro Esta edición Preciosísima De Farency 451 Me parece Maravillosa O sea Maravillosa Y Esta Os digo A ver si pone De cuando es La edición Es que me parece Preciosa Si alguna vez Puedo conseguirla Me encantaría Conseguir esta edición Es que No viene ni la fecha No os digo más O sea No viene fecha De publicación Si alguien lo sabe Me gustaría Si alguien lo sabe Que me lo diga Por favor Porque me parece Preciosa Y maravillosa Esta edición Me encanta Y veo que Tenía mucho Mucho cariño Y es La melancólica Muerte del chico Ostra De Tim Burton Me encantaba Este libro Y las ilustraciones Es que eran Preciosísimas Me encantaban Me encantaba La de esta A ver si la encuentro Esta La de la chica De la nariz Es que era yo Amanda Se le llamaba Además Es que Si es que Si es que Por ahorrarnos La demanda La llamaremos Amanda O la que se encuentra Contento Esnifando pegamento Genial Es brutal Me acordaba De lo del pegamento Y aquí En la contrapartada Se puede ver A un Tim Burton Hiper mega joven Que Dices ¿Es Tim Burton? ¿Es Mel Gaiman? ¿Qué les pasa? ¿Son primos? Espera Que me falta La joya De la corona Pero es que Pesa mucho Y me acabo De dar cuenta Que me falta uno No puedo Cogerlos Aquí tenéis Mis Harry Potter De edición La primera Super chachi Pero es que Me falta el 6 Y creo que Es porque Cuando salió El 6 Una amiga mía Se la había comprado Me suena Que se la había comprado Ya la había leído Por internet O algo así Me lo dejó Y yo no me lo compré Me compré el 7 después Y el 6 No me lo compré ¿Soy tonta? ¿O qué me pasa? Bueno, pues no Pues no tengo el 6 Y ahora ¿Cómo consigo yo El 6 de esta edición? ¿Eh? Decidme ¿Cómo consigo yo El 6 de esta edición? Mirad que bonito 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 ¿Y el 6 de donde está? Pues hasta aquí Mi fangirleo De libros Ay, no sé si estoy enfocada No voy a estar enfocada Y verás tú Pues nada Un besito Adiós 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 Adiós